la reina del convento cuéntanos un poquito bueno la reina del convento es una película un convento inexistente no es algo una utopía o una distopía y es una película amable es una película blanca divertida y que la ambición que tiene sobre todo es entretener una película para todos los públicos es una comedia donde la gente se va a reír porque las situaciones son un auténtico disparate y tiene todos los elementos para que la gente se lo pase bien las primeras lecturas de guión como han sido no ya estamos a punto de rodar esta semana que viene ya empieza a rodaje pues yo entro la semana del 26 ya empiezo yo acabo de terminar otra película con guillermo polo que se llama lo carga el diablo lo acabo de terminar esta semana pasada estreno el miércoles otra de que la protagonista es carmen machi javier gutiérrez y ahí estoy se llama mañana es hoy y empezamos a rodar la reina del convento y luego estoy haciendo teatro de la última obra que escribí que estoy de gira no parar yo nunca he parado lo que pasa que me he dedicado sobre todo a las épocas que no me han ofrecido cine me he dedicado a ser mi teatro yo te quería preguntar en la reina del convento tenéis actores muy consagrados como estás tú está gema cuervo y luego está mario vaquerizo y a ida que se estrena como actriz eso es eso es como tiene que ser quiero decir nadie se tiene por qué sentir celoso ni envidioso ni se tiene que sentir que están tocando su campo es decir yo mañana me dicen de hacer algo que no tiene nada que ver con actriz y lo hago es decir porque de hecho los actores también buscan ser influencer y todo 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 a ver por ejemplo hacer teatro es complicado y para hacer teatro no puede no los no puede hacerlo cualquiera pero el cine da muchas facilidades y creo que la productora y la directora han hecho muy buen casting mezclando actrices de siempre con con este que está hablando no no oía como un murmullo detrás si no sabes que no sabía que era una cosa y más rara y me mezclando a mario con con madre mía acabo de estar con ahí estará muy bien tengo muchas ganas de ver la reina al convento cuando se haga y veros a todos todavía todavía no se ha rodado te queda rodar la montarla buscar pero yo creo que para el año que viene muchas ganas muchísimas gracias un placer